El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Abrimos este último capítulo entonces para hablar con Leandro Calarraga, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche. A propósito de lo que fueron las últimas lluvias en esta primavera, realmente vinieron muy bien para mejorar sobre todo la producción de pasto. Hablamos con Leandro Calarraga. La verdad que sí, para lo que es la cuenca tradicional, que veníamos de precipitaciones muy desparejas, realmente estas fueron más uniformes y en su mayoría tocaron a toda la cuenca. Y realmente un alivio muy importante para todo el sector, que venía, muchos productores venían muy castigados climáticamente. ¿Y cómo viene el tema de la remisión? Y la remisión es tradicional que en esta época del año caiga la remisión. La producción lechera uruguaya ha concentrado los partos, son cada vez más estacionales, más se hace al otoño. Y en general viene entre los parámetros normales, entre la caída que se estima, pero realmente esta agua es de un gran alivio y nos permite soportar la producción por varios días más. Presenta este espacio Escritorio Dutra, desde 1898, junto al Producto Rural. Los pastos y forrajes son el componente multifactorial más importante y determinante en el manejo alimenticio del ganado. Representan la fuente de alimento más económica y de mayor volumen, así como también la más fácil de optimizar o mejorar y la más práctica de utilizar. Se define como pasto a las plantas autóctonas o cultivadas que el ganado de cualquier tipo consume de forma directa mientras circula por potreros o campos, mientras que el forraje es toda especie vegetal que es cosechada antes de ser utilizada como alimento. El conocimiento de las características propias de cada especie de pasto en los potreros es clave en su manejo eficiente y sostenible, ya que siempre influirá para bien o para mal en el rendimiento, velocidad de obtención y calidad del producto final. Tanto las especies leguminosas como las gramíneas presentan ventajas y desventajas. En general, las primeras tienden a ser más apetecibles al animal y tienen mayor contenido proteico, mientras que las segundas generan biomasa y fibra más rápidamente. Además, la mayoría de leguminosas en asociación simbiótica con bacterias del género Rithobium generan nódulos en sus raíces, capaces de tomar, fijar y aprovechar el nitrógeno atmosférico, lo que mejora significativamente la condición de fertilidad del suelo. El rendimiento es uno de los tres datos técnicos cuantificables más importantes en el manejo de cualquier pasto o forraje. Se mide en toneladas de materia seca por superficie al año. Los otros dos datos más relevantes son la cantidad de proteína cruda y la digestibilidad del vegetal. Señores, dejamos atrás la información agropecuaria. Nos comprometemos a estar con ustedes mañana tempranito a partir de las siete y media de la mañana aquí en la pantalla de Canal 5. En instantes tendremos más noticias nacionales e internacionales. Nosotros nos encontramos en el informativo central a las 19 horas. Buena jornada para todos. Buena jornada para todos. Cuento de cuero crudo pa' parecerme a un gauchito. Cuando al rancho me a bailar, pa' mí que se dieron cuenta, pues fui de Champions Night y unos raíban bien poleta. Y cuando fui así marrón, ahí me quemé solito. Todos chupaban cerveza y yo me pedí un mojito. Esta es la polca, mi polca, la polca del gaucho trucho. Yo suelo andar a caballo y un helado de cucurucho. Esta es la polca, mi polca, la polca del gaucho trucho. Un gaucho que come sushi, es gaucho pero no mucho. Si así el gaucho loco.